Yo no entiendo por qué mi Señor me ama tanto Que dio su vida en la cruz sin pensarlo Como cordero al maradero fue llevado Por tus pecados y los míos fue crucificado Traspasaron su postado y lo coronaron Las espinas se clavaron en su rostro desfigurado Si hubiera estado ahí, no lo hubiera soportado jamás Sé que moriste para mis pecados perdonar Y una vida eterna poderme regalar Si hubiera estado ahí, no lo hubiera soportado jamás Sé que moriste para mis pecados perdonar Y una vida eterna poderme regalar Yo no entiendo por qué mi Señor me ama tanto Que dio su vida en la cruz sin pensarlo Como cordero al maradero fue llevado Por tus pecados y los míos fue crucificado Traspasaron su postado y lo coronaron Las espinas se clavaron Las espinas se clavaron en su rostro desfigurado Si hubiera estado ahí, no lo hubiera soportado jamás Sé que moriste para mis pecados perdonar Y una vida eterna poderme regalar Si hubiera estado ahí, no lo hubiera soportado jamás Sé que moriste para mis pecados perdonar Y una vida entera poderme regalar